Como antes, asiduamente nos caímos de la nada, cultivamos el mate con cuero y caminamos con la cabeza baja. Sufrimos con cierta frecuencia, cuidamos amorosamente nuestros prejuicios, aceptamos lo que cae irremediable y deslizamos un pero para quedar tranquilos. Los domingos a la tardecita, cuando la semana nos queda chica y la tristeza grande, hacemos apuestas, nos besamos o nos miramos de peor. Cuando perdemos el juicio y la desesperanza, nos apuntamos a las mútilas temiendo por el porcentaje de humedad. Entonces, cuando nos descubrimos el pecho frágil, acudimos al vino y nos muere saber que vivimos como antes. Gracias.